Hago el evento coalición de Fortnite pero en Minecraft No digas mamadas Mary Jane Empezamos estando en el espacio dentro de este robot Después de destruir unos cuantos meteoritos Caemos dentro del mapa Eso si que es otra onda Nuestro objetivo, destruir el coalicionador No manches, como van a ser las mismas Pero desafortunadamente nos comienzan a atacar Mamá, escucho borroso ¿Ahora quién podrá salvarnos? Yo, ya te dije que yo Puta, que rico eh Pero cuando estábamos a punto de destruir el coalicionador Me quedé como, esto es real Caemos y se destruye eh, ropa No llores, no llores, no llores, no llores Pero seguimos con la misión coalición de nuestro compa Jonesy Por algo me dicen la leyenda Ay, que hombre tan salvaje, tan luchón Eso me prende Acabemos con esas guardias Que genial, que genial Y entonces nosotros fuimos al coalicionador El puto cero está cambiando las realidades No te acerques A menos que quieras ir A donde sea que lleve eso What the fuck, que pedo desde Star Wars No, en serio No me diga Nunca me lo hubiera imaginado Si te está gustando el video no voy a dejar tu gran like Suscribirte, activar la campanita Y por favor use mi código TUPACPAI Para poder alimentar a mis gatitos Y después de una larga batalla Por alguna extraña razón Jonesy se va en ese portalito Y se quedó en continuo Ahora vamos a sorprender a otro jugador de mi server Con la ayuda de mi compa El Panaguiti chicos Pues él va a ser la cámara del video Hace media hora que estoy persiguiendo A este jugador de mi server Que está siendo curiosamente Una estructura en tamaño gigante Del mecha del Fortnite chicos Es hermosa Así que nada chicos Vamos a ver que tal reacciona Después de ver al mecha realista Justo delante de él Ahora si viene lo chido Vale chicos, vale, vale, vale Vamos a sorprenderlo, ¿sabes? Chicos, parece que no se dan cuenta todavía Parece que no se dan cuenta A ver, a ver, a ver Puyo, puño, puño What the fuck chicos Ya me vio, ya me vio, ya me vio el loco ¿Qué es eso? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? What the fuck? Loco que me ha matado ¿Qué dices? Creo que el estafador resultó estafado ¿A dónde se fue la rata? Loco ¿Qué? Maldito hacker asqueroso No me molé What the fuck loco Mira lo que pone Si me destruyes el líder El mecha La verás con el lápiz What the fuck A ver, a ver, a ver Amigo cámara ¿A dónde se fue? Amigo cámara ¿A dónde se fue? What the fuck ¿Pero a dónde se fue? ¿Pero a dónde se fue? Ah, vale, vale, vale Que está por acá Que está por acá Que está por acá No Así me va a volver a matar, ¿eh? Ojito Está abajo, está abajo chicos Está abajo Así me va a volver a matar, chicos, ¿eh? Así que mejor Vamos a hacernos un poquito más grande A ver si ahora se le ocurre atacarme así Que ahora estoy en el tamaño del ojo, loco A ver, suena así y decide matarme la rata, ¿eh? A ver, voy a comenzar a romper los virus A ver si se da cuenta, loco A ver si se da cuenta Loco Loco, parece que se dio cuenta, loco ¡Ja, ja, ja! Parece que se dio cuenta, chicos Parece que se dio cuenta, loco ¡Ojito! A ver si se le hace así molesta, rata, ¿eh? ¡Ja, ja! Mira que se está corriendo la rata, loco Que se está corriendo ¿Qué dice? ¡Ja! Que se ha puesto a escribir algo Que se ha puesto a escribir algo A ver ¡Ja, ja, ja! Ya me volvió a mi tamaño normal Ya me volvió a mi tamaño normal A ver, ¿qué dice? No me jodas Ahora sí te vas reportado, me pone ¡Ja, ja, ja! What the fuck Oye, amigos, pero Pero tranquilo, tranquilo ¡Ja, ja, ja! Vale, chicos Vale, parece que está escribiendo otra cosa ¿Qué dice? ¿Cómo cojones tienes ese meca realista? ¡Ja, ja, ja! Calmado, amigo, calmado No te voy a hacer daño No te voy a hacer daño Solo quería sorprenderte, loco Porque me encanta tu meca, ¿sabes? No No era mi Ah, vale, vale, vale Miren, miren Que me dio un cartel Bro, no era mi intención molestarte Solo quería mostrarte esta skin Porque me gustó mucho Tu Construcción ¡Ja, ja, ja! Dale, amiguito, léelo A ver, a ver, a ver Lo está leyendo Lo está leyendo ¿What? ¡Ja, ja, ja! Vale, lo leyó Pero ¿Pero qué? ¿Por qué me está? Loco, me está tirando todas sus cosas Loco, creo que está... ¡Ja, ja, ja! What the fuck, loco Me está tirando todas sus cosas ¿Qué dicen? Muchas gracias, amiguito, ¿eh? Vale, vale, vale Chicos, que está escribiendo otra cosa A ver qué pone ahora Una fotito, por fin ¡Ja, ja, ja! Vale, amigo, vale, vale, vale A ver, aquí, aquí puesta a mi lado Y una fotito al lado de tu estructura A ver, amiguito, mira, mira, mira Para ser un poco más realista Me voy a volver gigante, ¿vale? A ver, a ver Yo creo que ahí estaría bien la... ¡Ja, ja! Loco, que ha construido a mi lado Vale, vale, justo ahí Justo ahí Miren, justo ahí para la foto, ¿eh? Camarón, por favor Una Dos Tres Así que nada, chicos Un gran like Su corazoncito Y seguirme, chicos Para traerles Más contenido De skins realistas En Minecraft ¡Suscríbete al canal!